Por cierto, quiero decirle al presidente Marco Leiva, reportarle que los jóvenes que patinan, esos que patinan a través de este parque que se llama Las Avispas, me han comentado que no tienen luz, por lo que a las 6 de la tarde ya está todo oscuro y ya no pueden patinar. Me piden de favor que le pida a usted, señor presidente, que les eche la mano, porque recientemente les instalaron unas luces y ya se fundieron. Parece ser que ellos sospechan que los vecinos les apagan las luces o les cortan la luz a propósito para que ellos ya no estén ahí patinando. Por favor, presidente Marco Leiva, ahí le encargo que les ponga la luz a esos jóvenes que practican el skateboard ahí en el Parque Las Avispas.